Hola, somos Sofía Rascón y Monseceide. Y somos coaches y mentoras de mujeres, mujeres reales como tú. Y somos conscientes del poder que tienen las mujeres cuando se unen en comunidad. Se crea ese espacio donde se dan fuerza, impulso, valor y una inyección de vida. La intención que hemos puesto en este encuentro es honrar nuestra esencia femenina, que todas las mujeres encontremos nuestro centro y nos escuchemos más y más a nosotras mismas para alcanzar todo nuestro potencial en el camino de nuestro corazón, que es el camino de la auténtica felicidad. Este encuentro se llama Abundante y Sexy. Abundante porque es en el camino del corazón donde las mujeres recibimos toda la abundancia que nos puede ofrecer la vida. Y Sexy porque es nuestra esencia natural lo que nos hace verdaderamente sexys. Ser nosotras mismas, atrevernos a ser auténticas. Así que respira profundamente, relájate, ponte cómoda y disfruta de este encuentro. Comienza el camino de la mujer inspiradora, libre y auténtica. Hola, bienvenidas al encuentro Abundante y Sexy que tan maravillosamente hemos organizado Montse Zeide y yo, Sofía Rascón. Hoy me toca entrevistar a mi fabulosa compañera y co-creadora Montse Zeide. Estoy súper contenta y súper emocionada con esta entrevista. Ella y yo, ya lo habéis visto, tenemos vidas paralelas, como ella comentaba en mi entrevista, pero hoy va a ser un día súper especial porque la vamos a conocer todavía mejor. Montse Zeide nace en La Coruña, aunque reside desde hace 19 años en Tenerife. Creció siendo una niña muy sensible y en un ambiente familiar tenso. Era bastante tímida, insegura, con poca autoestima, pero al mismo tiempo de una gran personalidad, con don de gentes y con una gran compasión por los demás. La adolescente comenzó a rebelarse contra todas las injusticias que vivía y en su deseo de conectar con toda la humanidad soñaba también con aprender idiomas y viajar por todo el mundo. A los 19 años deja su hogar y se va a vivir a Tenerife durante un año. Luego a Londres, otro año, comenzando así a experimentar la vida en libertad y a sanar sus heridas. Hace 15 años que abandona el mundo corporativo donde ejercía como relaciones públicas en hoteles de 5 estrellas en departamentos de dirección y calidad para hacer realidad su gran sueño de viajar alrededor del mundo durante un año sabático. Ahí comienza también un gran viaje de transformación interior en donde aprende de cada pueblo, de cada cultura, en su paseo por el mundo. Ya en el viaje le lleva de forma fortuita a recibir la formación de Reiki, de un maestro en Tailandia y de un chamán en Ecuador y la integración neuroestructural de su primera mentora en Australia. Ahí descubre su capacidad para sanar a través de sus manos y del manejo de energías. A su regreso, en su afán de aprender y movida por su interés en profundizar en el ser humano, se adentró en el mundo de las terapias y una amplia formación que va desde acupuntora hasta facilitadora y formadora de EFT o técnicas de liberación emocional, también conocido como tapping, la acupuntura emocional sin agujas o psicología energética. Se especializa en ayudar a las personas a liberar su mente y sus emociones, a liberarse del estrés, de la ansiedad, del trauma, junto con otras herramientas como el Matrix Reimprinting y el Psyche, técnicas que permiten reescribir tu pasado para vivir el presente más libremente. En 2010 viaja a Nueva York para formarse con Donna Eden en medicina energética y con Deepak Chopra en la formación Reinventando el cuerpo Resurrección del alma. Y allí también conoció a Joe Dispensa y asistió a su clase magistral rompiendo el hábito de ser tú mismo. Desde entonces, Mons imparte talleres y cursos no solo de EFT, sino también de medicina energética y de excelencia y desarrollo personal para lograr paz interior y alegría interior. En 2013, siguiendo su instinto, lo deja todo para vivir largas temporadas en otro paraíso soñado, Bali. A Mons se le estimula retarse en aquello que la gente considera imposible y en romper paradigmas. Ella se siente cómoda en donde la mayoría de las personas tenemos estrés y preocupación en el cambio. Por eso declara como su tótem la mariposa y sus flores la flor de loto y la flor de la vida, pues es un mensaje de esperanza que de los problemas y dificultades surge la flor de la belleza y la sabiduría en esta vida sagrada. Mons es coach y mentora y te ayuda a lograr los cambios que necesitas en tu vida, escuchando tu voz interior y a manifestar tus sueños, ayudando a transformar con suavidad lo que necesites para sentirte feliz y realizada, como mediante sesiones privadas, individuales y grupales, talleres y mediante los programas que ofrece en su web. Ella es la creadora y la directora de Cámara, que incluye dos webs, tusaludemocional.com y medicinaenergéticaparamujeres.com ¡Bienvenida, Monse! Muchas gracias, Sofía. Yo creo que es la biografía más detallada que he compartido jamás. Yo estoy súper encantada de tenerte conmigo. Eres una de las personas que más admiro y por eso decidí trabajar contigo. Y me gustaría que empezaras contándonos ¿Quién es Monse? Después de toda esta bio, ¿Quién es Monse como mujer? Bueno, Monse, antes que nada, es ser humano. Y como ser humano, con mucha polaridad entre el sentir amor y alegría y sentir dudas y sentir miedos también. Esto desde siempre. Lo único que con el tiempo ha ido floreciendo como mujer, que cree más en sí misma y esos bajadas, en las subidas y bajadas se llevan ya fenomenal, como una montaña rusa divertida, en donde ya lo que antes duraba meses de dolor, antes hace mucho, mucho tiempo, ahora son horas. A veces algún día, pero normalmente horas, a veces minutos, en donde se puede transformar. Ante todo, como mujer, entrando en las cualidades de mujer intuitiva, que conecta con los demás, que tal vez con una sensibilidad especial para captar lo que no se habla, lo que no se dice, no sé si a través de la energía o de la vibración de la persona. Y luego con un espíritu libre, aventurera, nómada, valorando la libertad por encima de prácticamente todo, la libertad de ser yo misma, con un sentido de la justicia importante y para mí es muy injusto ver mujeres y hombres que no viven lo que les gustaría vivir, su verdad. Tal vez por eso soy una mujer con una visión y la misión es procurar hacer de este mundo un poquito mejor cada vez, desde mi propio cambio y ayudando a cada cambio de cada persona, persona a persona que quiera contar con mi ayuda, porque ya no solo cambia ella, cambia todo su entorno. Entonces, esa es la misión. Ya comentas que desde adolescente te sentías llamada a viajar por todo el mundo, te vas de casa con 19 años, súper joven, comienzas a abrazar tu libertad, te dedicas a trabajar en el mundo corporativo, en hoteles de cinco estrellas y de repente lo dejas todo de nuevo otra vez para volver a viajar y descubres esa misión, esa auténtica llamada. Cuéntanos, ¿cómo entiendes qué es esta llamada tuya del corazón, esta misión que nos has explicado y cuéntanos si recibiste señales que te fueron guiando o cómo fue que de repente supiste dentro de ti muy fuertemente que era tu camino? Yo lo sentí muy dentro de mí ya cuando era muy niña. Yo ya... A mí me llamaban la soñadora y me lo decían como pobrecita, la soñadora. Y luego que era rebelde también decía pues algún día haré mis sueños realidad. Yo ya lo decía así un poco para respondona, ¿no? Pero ya de niña yo soñaba con comunicarme con todo el mundo, no entendía la historia de la Torre de Babel porque todo el mundo se peleaba porque no hablaban el mismo idioma, por eso yo quería aprender todos los idiomas y viajar y conocer y hacer amigos de todo el mundo. Pero cuando ya crezco y me hago adulta siento una gran limitación, siento que son sueños que al final los demás tenían razón y que no iba a poder hacerlo realidad. Hasta que empecé a investigar bueno, siempre he tenido esa inquietud de investigar en el ser humano ya incluso antes de dedicarme a las terapias y de repente la llamada se empezó a hacer más y más fuerte y fui consciente de que había gente que cumplía lo que yo soñaba entonces, ¿por qué yo no? Y poco a poco me di cuenta de ciertas creencias que me tenían en otro mundo paralelo parecía parte donde no era posible y pude dar ese paso, de repente donde yo pensaba que tenía que ser millonaria para dar la vuelta al mundo de repente me encuentro a un amigo que me dice que para nada que su hermano lo está haciendo que por qué no lo hago yo y entonces digo pero cómo pero es posible y empiezo a investigar y voy así arrancando antiguos paradigmas que me mantenían apartada de mi sueño y luego es escucharme la inquietud o sea cuando yo ya siento que necesito algo más me encantaba el trabajo que hacía pero como relaciones públicas donde también atendía los problemas de los demás de alguna forma también solucionaba algún conflicto que otro pero sentía que estaba como a un nivel más superficial yo de repente sentía la necesidad de profundizar más y de conectar a otro nivel con los demás pero por eso no me cuesta dejarlo el mundo ¿no? siento que que hay otro algo más y no sé muy bien cómo pero empieza a surgir el deseo más y más fuerte de hacer el viaje y que me iba a decir a mí que siguiendo ese deseo fue como luego encontré mi camino así que digamos que escuchando mi inquietud la inquietud como señal de que hay que hacer un cambio ¿no? y atreverme y dar creabilidad a mis sueños o sea tomármelos en serio me llama mucho la atención ¿no? como unas veces un objetivo que pensamos que puede ser precisamente el principal como es ese viaje al final te lleva al que es tu auténtico objetivo principal que es el de tu misión de vida es muy bonito verlo cuéntanos como comentabas que has tenido que luchar contra esos viejos paradigmas esos han sido algunos de los obstáculos que te has encontrado por el camino cuéntanos más en detalle cómo qué obstáculos te has encontrado y cómo los has superado pues tal vez el más doloroso para mí porque era tal vez demasiado sensible era que no sentía el apoyo familiar no sentía que me comprendieran lo respetaba ya como adulta me dejaban y me permitían y me transmitían su respeto por mis ideas estrambóticas pero no dejaba de ser la rada y la mística un poco y a mí eso me dolía porque no sentía el apoyo como me hubieran encantado pero claro también era de alguna forma una falta de aceptación por mi parte de la situación pero sí que entonces digamos que el obstáculo era ese pero pude separarlo de lo que era mi mente y entonces pude entrar en la aceptación de también de lo que me gustaría de lo que no me gustaría también y eso fue una manera de superar el obstáculo muy importante aceptar la situación y luego pues como cada vez que es un hábito o cada vez que rompes cambias del lugar o de tal pues adaptar adaptar capacidad de adaptación ¿no? a lo nuevo nuevas diferentes culturas o costumbres que incluso te obligan a cambiar tú también ¿no? a veces cambiando tú cambia el entorno y pero cuando pero cuando haces un movimiento y cambias a otro entorno pues también tienes que adaptarte de ser muy individualista de repente abrirte a un a un espacio donde más sentido de comunidad y y al principio ser más telosa de la de tu individualidad pero ese ese romper muros siempre conlleva algún dolor todo depende de lo apegado que estés digamos que digamos que yo he aprendido a superar obstáculos eh aprendiendo a ser flexible y a y adaptarme y una forma en que lo hago que me ayuda mucho es que no lo veo como un problema no lo veo como problemas que me van a llegar lo veo como una aventura ni siquiera lo veo como un reto que parece que el reto implica lucha lo veo como una aventura digo a ver qué sorpresas me depara este nuevo entorno o a ver qué sorpresas me depara este nuevo trabajo o esta nueva herramienta que acabo de conocer y claro que hay lágrimas y claro que hay que hay que hay empecinamientos y repito todo depende de mi capacidad de ser flexible en ese momento y de mi capacidad de aceptar eh y de mi capacidad de dejarme sorprender porque porque también hay mucho de eso ¿no? de verlo como una sorpresa que la vida te ofrece y tal vez un buen soporte para eso es la fe y la confianza en la vida a medida que ido creciendo la confianza en mí misma me he ido adaptando mejor pero también a medida que yo iba confiando más en la vida en que la vida no me iba a dejar en la estacada que para nada era me quería hacer daño sino al contrario estaba deseando que yo me relajara para para traerme sus regalos pues ahí ahí funciona todavía mejor ¿no? ahí los obstáculos son muy fáciles de llevar el primero que tuve tal vez fue el estar dispuesta a morir yo me acuerdo cuando di ese paso de dar ese gran viaje que era la primera vez que viajaba en realidad o sea era romper muchas cosas con muchas cosas antiguas pues tal vez una de de las principales de los mayores miedos que había que era según una creencia mujer sola viajando por el mundo muy peligroso esto era vieja creencia ahora me encuentro que es maravilloso y que te traen muchísimos regalos pero estuve dispuesta a morir en un momento determinado me hice esta pregunta ¿qué es lo peor que me puede pasar? y dije pues morirme entonces yo dije bueno pues por recito por recito porque sea sin dolor y estuve dispuesta ¿no? porque era mucho peor para mí una pesadilla poder tener que vivir una vida y renunciar a un sueño tal vez por esa sensibilidad era tremendamente dolorosa la idea y fue tremendamente maravilloso superarla la verdad es que sí el no perseguir tus sueños es una muerte mucho más dolorosa que si te pasa cualquier cosa mientras vives tu sueño y te quedas ahí por el camino es es mucho mejor y como no sé ¿cómo es esta expresión de cuando llegue cuando me llegue el día quiero dejar un un cuerpo super super utilizado bien bien aprovechado así es bueno además me estás recordando que cuando yo regresé de ese año que fue un año alucinante donde viví muchísimas experiencias y yo decía madre mía tengo en aquel momento yo cumplí los 33 en Australia o sea que me fui con 32 y regresé con 33 y yo dije madre mía ya he cumplido mi sueño y ya he vivido de todo ahora me puedo morir tranquila pero tranquilísima y luego decía pero madre me queda mucha vida por vivir y ahora ¿qué voy a hacer? y era un poco de hecho creo que la única depresión que pasé en mi vida fue el regreso el que va a ser encontrarme que yo era nueva era diferente que todo mi entorno anterior ya no encajaba para nada conmigo que no sabía qué iba a hacer de mi vida ahora y hubo un impas ahí hasta que encontré mi camino que la llamada ya estaba hecha pero a mí me costó el ego y las antiguas costumbres me costó retomarlo sobre todo la falta de seguridad de decir cómo voy a hacer yo esto o sea muchas cosillas y eso fue un impas de un tiempo no sé si fueron unos seis meses que yo creo que fue la única depresión que pasé en mi vida afortunadamente no me hizo falta ni medicación para salir de ella porque reconecté con el corazón pero pero sí que es tremendo cuando vives tantas cosas es de hecho en el camino de la mujer inspiradora libre y auténtica la vuelta a casa o sea una vez que ya has asumido ese reto lo has vivido lo has experimentado la vuelta a casa también es un reto como tú estás contando entonces es absoluto y está muy bien que nos recuerdes a tener tener fe ser flexibles enfocar tanto el primer reto como la vuelta a casa como otra nueva aventura de esa de esa manera simplemente con ese cambio de perspectiva es a veces suficiente para transformar toda nuestra experiencia cuéntanos ¿animarías a las mujeres que nos están viendo a vivir esa experiencia de libertad? por supuesto por supuesto es que no puede ser de otra manera por eso estoy entusiasmada con este encuentro porque yo creo que uno de los objetivos que tenemos las dos Sofía es eso que las mujeres pierden todos los miedos todos los antiguos patrones para que solo hagan caso a lo que les dicta ahora su corazón ni siquiera a lo que les dictaba hace un año si ya no tiene sentido porque tenemos posibilidad de cambio también nosotros nos podemos permitir eso y sí y yo creo que la clave está en estar muy presente en el aquí en el ahora qué siento qué necesito qué me gustaría y dar credibilidad a eso o sea no existe esto de esto no es para mí eso es lo que yo creía mucho antes de cumplir aquel gran sueño que era tan imposible para mí era esto en otra vida lo podré hacer porque en esta no he nacido en el lugar adecuado no tengo los ingresos adecuados no para nada en cuanto le di credibilidad y empecé a desmontar todas esas creencias y todas esas emociones que me mantenían alejada entonces animo a cada mujer que nos está viendo a que se escuche a que viva muy en el aquí en el ahora da igual lo que hayan vivido atrás lo que sienten ahora es lo importante y si hay miedo y lo que sienten es miedo a ocuparse del miedo porque eso solo es una invitación a conocerse más para liberarse y vivir el sueño me encanta que nos recuerdes que también podemos ser flexibles con nosotras mismas porque hay hay una cosa que suele ocurrir con nosotras las mujeres y es que nos planteamos objetivos o una lista de cosas por hacer y jamás nos volvemos a replantear si eso que está ahí en esa lista es relevante ahora en el aquí y el ahora y nos apetece hacerlo o no entonces me parece fantástico que nos lo recuerdes que cuéntanos ¿sientes que has tenido que dejar algo atrás para llegar a donde has llegado? ¿te has sacrificado algo? en realidad no en el sentido te explico en el sentido de soltar de que lo que siento es que he soltado cosas del pasado pero no he sacrificado porque cada vez estoy más y más en el momento presente ¿no? como te decía hace un momento entonces cuando estoy en el momento presente hay completa plenitud no hay sacrificio y todo lo que se ha quedado atrás perteneció a esa etapa fue valiosa en esa etapa pero había que soltarla para poder continuar y vivir esta etapa que trae nuevos regalos y nuevas aventuras entonces no ha habido etapas de transición donde había que soltar para eligerarte y poder recibir cosas nuevas hoy por hoy a lo mejor en el pasado en algún momento lo pensé pero hoy por hoy siento que no he sacrificado sencillamente he vivido experiencias distintas o he dejado atrás diferentes experiencias para vivir nuevas la verdad es que lo que comentas es fantástico que nos recuerdes el desapego que no hay sacrificio si eres capaz de desapegarte de esas cosas que en un momento si te sirvieron y que ahora necesitas soltar para dejar espacio para que vengan otras nuevas así es y yo siempre me pregunto eso aquí ahora cómo me siento qué necesito qué quiero y siempre doy gracias por todo lo vivido en la anterior hasta por los problemas o sea eso que quedó atrás es súper valioso a veces me da mucha rabia cuando escucho a mujeres con las que trabajo o hombres también que me dicen es que perdí el tiempo es que he estado en esta relación un montón de tiempo y para nada o he vivido esta experiencia en este trabajo y me ha hecho la vida imposible y ahora soy desgraciada por eso y yo creo que eso es un gran error porque realmente esa experiencia te ha ayudado a conocerte te ha aportado muchas cosas valiosas en su momento en su momento amaste a esa persona en su momento sentiste que era tu camino ese trabajo y es sinceramente que llega una nueva inquietud que es tu alma diciendo que avances y que vivas tu camino y no deberíamos echar por tierra lo anterior sino honrarlo de alguna forma dar gracias por los nuevos mensajes y por lo vivido que nos ha ayudado a crecer a ser nuevos si como bien dices es no solo cuestión de desapegarse sino también de honrar el pasado porque de alguna manera si no hubiéramos vivido ese pasado no estaríamos donde estamos ahora tenemos que agradecer cada pequeña piedra que hemos pisado a lo largo de todo el camino exactamente cuéntanos ahora en formato positivo ¿cuáles son esos regalos maravillosos que te ha traído en seguir tu camino de tu corazón? infinitos infinitos me ha traído en seguir el camino de mi corazón me ha traído primero fe y confianza en mí y en la vida me ha traído personas maravillosas como millones de regalos millones de experiencias gratificantes yo creo que es que se resume ahí yo creo que cuando seguimos el camino del corazón los regalos son eso son la satisfacción de ver lo que empiezas a traer a través personas maravillosas experiencias bonitas para mí otra gran satisfacción es haberme atrevido a trabajar con personas porque cuando yo era adolescente me acuerdo que ya atraía personas que yo sentía maestros y maestras con mucha inteligencia con muchísimo don para ayudar a los demás y yo me preguntaba qué hacía en ese entorno porque yo no creía en mí no creía en mi capacidad de ayudar entonces el haberme permitido vivir este viaje pues hizo que confiara en mí y en mi capacidad de ayudar y eso casi sido el mayor regalo porque cada persona cada sonrisa cada persona que me dice cuánto me has ayudado gracias a ti ahora tengo esta vida o gracias a tu ayuda porque yo no creo que sea gracias a mí yo creo que es gracias a ellos yo soy guía de alguna manera acompaño pero es que lo he intentado con personas que en principio pedían ayuda pero luego no había compromiso y no lo lograban o sea que no es por mí que se logra se logra por el compromiso y por esa ilusión de la persona por transformar su vida por esa fe de esa persona que puede y luego yo aporto herramientas compañía guía risas todo lo demás y eso creo que es el mayor regalo sí cómo es tu día a día para mantenerte ahí con tu misión de vida te surgen dudas miedos utilizas alguna herramienta o truco que quieras compartir con nosotras porque nos cuentas que la fe la flexibilidad el desapego el honrar las cosas que te suceden el creer en ti son las cosas que te han ido ayudando a superar los retos pero cómo lo aplicas eso en el día a día qué herramientas utilizas sí me hace gracia porque esto que nombra es la fe el desapego la flexibilidad más que ahora me ayudan muchísimo pero en su momento fueron los grandes retos fueron las grandes aventuras digamos que a mí me costaba me costó un momento dado soltar de las primeras lecciones de vida que aprendí fue cuando viajé me acuerdo la primera persona de la que me tuve que despedir y sola la conocía de dos días pero se llegaba a unas conexiones con la gente con otros seres humanos tan profundas que el decir adiós me costó tres horas de lágrimas y me acuerdo que me estaba diciendo una chica nueva que estaba conmigo en el autobús mientras yo lloraba y lloraba porque me estaba despidiendo ¿qué tal? ¿cómo estás? yo soy fulanita y ahí me di cuenta ahí fue como un cric en mi cabeza de decir mientras estoy llorando por esta persona no estoy conociendo no estoy dándome la oportunidad de conocer a esta o sea que en su momento fue un reto igual que la fe igual que la flexibilidad tal vez era muy cabezona y me costaba ser flexible entonces hoy por hoy son bendiciones que gozo y que extendemos todo por eso cuando una persona dice no es que yo no soy así claro que sí la naturaleza es esa es los miedos o las experiencias del pasado lo que nos han hecho ser de otra forma pero no que sea nuestra naturaleza nuestra naturaleza es la aceptación y la alegría y estar tranquilo y en paz y mi herramienta diaria yo diría que es por un lado la gratitud o sea el valorar y el poner el foco en lo que me hace sentir bien si yo tengo un mal y como trucos si yo tengo un mal día o tengo o sí o me siento fuera de lugar o me siento que no me quieren o me siento o sea todas estas cosas tan humanas ¿no? que podemos tener un día bajito de energía normalmente escucho ¿qué necesita mi cuerpo? y entonces normalmente es le estoy dando le estoy alimentando bien le estoy dando el reposo y el descanso que necesita porque eso parece una tontería y parece tan básico pero eso luego afecta a nuestro sistema hormonal energético a nuestra vibración cae entonces primero observo si le estoy dando el descanso que necesita ya tengo claro que no soy víctima de nada todo está en mí entonces le puedo dar descanso y luego me pregunto ¿qué puedo hacer ahora para sentirme mejor? ¿dónde puedo poner amor aquí? ¿o cómo puedo hacer esto o enfocar esto desde el amor? herramientas el tapping y el FT es mi favorita todo el mundo que me conoce lo sabe no es ningún misterio es alucinar que ha hecho mil o que hace por millones de personas en todo el mundo y es tan sencilla y tan rápida que es una es vamos va en un kit de salvamento siempre la gratitud despertarme con gratitud cada mañana fundamental para ponerme a vibrar en lo que necesito vibrar para traer regalos en mi vida y luego otros kits de salvamento la naturaleza me voy a la naturaleza me voy a darme un baño al mar o me voy a pasear por el bosque con mi perro con Neo a mí eso automáticamente me cambia el estado al ratito de estar ahí me siento ya empiezo a sentirme conectada para mí es el gran reflejo de lo que de lo que somos y me siento bien o otro truco miro a ver qué es lo que me gusta a mí me encanta bailar pongo música que me que me estimule y me pongo a bailar juego con Neo con mi perro busco estar con alguien que me haga sentir bien doy abrazos busco reírme o sea millones de trucos si yo siento que que estoy bajando la energía para subirla al final día a día exactamente día a día es como como nos recuerdas conectar con lo que nuestro cuerpo necesita en ese momento el la naturaleza o sea cuando notamos que nuestra energía está bajita el conectar con la naturaleza con lo que nos gusta básicamente recargar nuestras pilas energéticas porque se agotan y por supuesto también nos has hablado del tapping esa esa herramienta yo también la conozco y la practico desde hace tiempo me parece absolutamente mágica mágica que simplemente enunciando algunas frases y tocándote en determinados puntos del cuerpo en cuestión de minutos eres capaz de cambiar drásticamente como como te sientes con respecto a algún reto o alguna situación es absolutamente mágica como digo como como te mantienes cómoda en el cambio que nos cuentas en tu biografía que te mantienes cómoda en el cambio y puedes compartir algún consejo práctica diaria con las mujeres que nos están viendo para que comiencen a sentirse un poquitito más cómodas en ese cambio sí pues yo creo que casi es hacer un pequeño resumen de lo que he comentado antes o sea para sentirte cómoda en el cambio hay que estar conectada contigo en el amor a ti misma para poder eso te permite confiar en ti y te da acceso a confiar en la vida cuando tú sientes que tú eres una buena amiga tuya y que la vida también lo es cualquier cambio es una aventura que es lo que decía antes cualquier cambio es a ver qué sorpresas me trae que me traerá alguna dificultad bueno eso es entrenamiento para crecer y entonces la confianza en mí me permite saber que ni va a ser demasiado duro porque la vida es mi amiga ni va a ser nada que uno pueda sacar adelante porque yo sé que puedo y si no es yo sola pidiendo ayuda a otras personas pero sé que podré salir de cualquier situación si se diera algo terrible que no realmente si es siguiendo el corazón suele ser suele haber más regalos que inconvenientes entonces estando muy presente confiando en una misma y eso estando muy presente en el aquí y en el ahora que no se me vaya la cabeza a las infinitas posibilidades porque son infinitas y la cabeza no da pa' tanto nos va a ir a 4 o 5 entonces si estamos en 4 o 5 nos estamos perdiendo un montón entonces estar abierta y la única manera de estar abierta es estar aquí en el presente aquí en el presente voy a ser lo mejor que pueda ser dentro de mis posibilidades lo voy a hacer lo mejor posible y voy a vivir con lo que me trae la vida en ese momento entonces el cambio no está al cambio lo que es es novedad lo que hay es novedad y ya decía uno de mis maestros yo dispensa que que el cambio te ayuda a cambiar el peor hábito que es el el hábito incluso de ser tú mismo dice él en un libro rompe el hábito de ser tú mismo es decir permítete crecer permítete transformar porque con cada transformación te acercas más a tu alma te acercas más al ser que verdaderamente eres y eso es amor el ser que verdaderamente eres es amor así es no no somos siempre las mismas cuando cuando hablamos de ser auténticas hablamos de de lo que comentas ¿no? de abrazar ese cambio porque nos está impulsando a ser cada vez más nosotras mismas pero diferentes de nosotras mismas que éramos en el pasado así es y otra cosa que que invita la presencia y el estar presente en el aquí y la ahora es descansar en el cambio es decir otra cosa que yo noto mucho es que hay mucha tensión alrededor del cambio ¿qué va a pasar ahora? ¿qué tal? y claro tendremos tendencia a pensar en negativo ponernos en lo peor y eso hace que a veces nos anticipemos a cosas que no iban a pasar y las estamos creando cuando lo hacemos entonces descansar en este momento descansar en el presente si me noto tensa respira haz algo que te haga relajarte mira a tu alrededor busca un entorno que te favorezca la naturaleza o lo que sea pero descansa relájate el viaje disfruta el viaje disfruta el viaje además es curioso como dos o tres creencias pueden marcar tal diferencia con respecto a la experiencia comentabas que claro tú te mantienes cómoda en el cambio porque sientes dentro de ti que todo es para bien que puedes con todo lo que el universo te va a traer y que de alguna manera estás siempre en el momento adecuado en el lugar adecuado y haciendo lo mejor que sabes y puedes entonces ¿cómo no te vas a relajar en el cambio con esas creencias? ahí está el mayor reto es mantenerte ahí es decir me salgo me noto que estoy preocupada que estoy tensa que tal vuelvo vuelvo a la gracias confianza gratitud y vuelvo a relajarme porque claro recuerdo que somos humanos también el ser flexibles lo que decíamos con nosotras mismas no nos convirtamos en nuestras propias enemigas si un día nos salimos de ese maravilloso bienestar porque además ya digo es necesario para para encontrar el equilibrio y para crecer utilizas utilizas el tapping también para cuando se te resiste alguna de estas creencias o alguna sí 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 lo que te comentaba de las primeras mi kit es la primera que suelo coger hay tres tres ahora hoy por hoy de todas porque bueno tuve mi época de Hoponopono de The Healing otra vez bueno a mí me encanta y estuve mucho tiempo haciendo acupuntura y dando masajes entonces ahí investigué en el mundo del masaje de de la Ayurveda de de muchos tipos y claro eso queda ahí pues si yo la medicina energética más tiene mucho también de de masajear y de presionar entonces yo pues eso me encanta un masajito me encanta mimarme en ese sentido pero vamos el tapping el tapping lo uso con la medicina energética y con el psyche también para el cambio de creencias que es de las más recientes que he aprendido lo hago a diario y a mí la que ya me sale como algo orgánico de mi ser es el tapping eso ya es como que me noto un poco de estrés y ya empiezo pum 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 me sale ya mis manos solas ¿y cuánto tardas en cambiar ese estrés con el tapping? un minuto wow en lo que es lo que es del sentimiento de estrés al eso es un minuto luego si hay una emoción muy distorsionante como puede ser la rabia o el miedo pues igual lleva un poco más en mi caso como ya tengo mucha práctica pues muy poquito también cuatro o cinco minutos o una hora de trabajo porque ya me estoy metiendo a profundizar a capitas y tal y con cada cosa nueva pues es otra aventura ¿no? otra media hora tal pero el cambio de estado el dejar de ser víctima para estar empoderada o dejar de estar con estrés para estar relajada eso entre uno y cinco minutos wow me encantan estas herramientas cada vez hay más herramientas que producen cambios en menos tiempo como el psyche el tapping es maravilloso sí cuéntanos porque tienes un programa para compartir con nosotras que se llama así es se llama Despertando a la Diosa que hay en ti es un programa que hasta ahora los últimos tres años yo lo hacía de manera individual quien entra en la página medicina energética para mujeres punto com en el apartado trabaja conmigo ahí lo ve desde hace tiempo y lo que he vivido y me ha inspirado un poco gracias a este encuentro ofrecerlo a en vez de ser de manera individual que a veces se hace muy costoso para algunas personas pues crear también es verdad que el último año me ha permitido conocer nuevas herramientas o los últimos dos años desde que he estado en Bali nuevas herramientas para trabajar online y el trabajo grupal es potente también online yo lo hacía ya presencial pero también online entonces este mismo programa Despertando a la Diosa que hay en ti he pensado que vamos que qué mejor que él para un encuentro de mujeres como este para despertar este camino también y entonces bueno les daré todos los detalles a las mujeres que estéis interesadas justo justo me voy a vuelvo a Bali dentro de un mes escaso entonces la idea es empezar en abril hacer sesiones el inicio del programa antes de irme a Bali luego hacer un mantenimiento de correo y para integrar o sea cuando le pondré prácticas a las mujeres para que sigan volviendo a su centro como quien dice y despertando esa diosa natural que hay en ella en cada una de nosotras y ya mi regreso de Bali y con toda esa energía de allí cerrar el programa con otras tres o cuatro encuentros grupales para ya vivir en la diosa que hay en ti y bueno todos los detalles los pasaré a las personas que estén interesadas y estarán en la web por supuesto estarán tanto en la web de medicina energética para mujeres como en la de tusaludemocional.com estarán en las dos y en la de abundante y sexy por supuesto bueno por supuesto por supuesto con todos los regalos de todas las mujeres maravillosas que han compartido con nosotras exactamente y cuéntanos has traído también un recurso gratuito para todas las mujeres que nos están viendo Así es hace unos meses hace ya un año creo escribí este ebook que se llama Siete claves para vivir con éxito pasión y propósito y este es un regalo que quiero hacer a todas las mujeres de este encuentro y también a raíz de en cuanto cogen en cuanto lo toman le quiero regalar también un videocurso que preparé a inicios de este año que se llama Fuera miedos para vivir este maravilloso año que son cuatro vídeos de entre 15 y 20 minutos cada vídeo donde va paso a paso desde 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 los cimientos para transformar el mundo ¿no? nuestro nuestro mundo interior ¿no? y vivir más plenamente entonces van esas dos cosas por un lado el ebook de Siete claves para vivir con éxito pasión y propósito y el y el videocurso Fuera miedos fenomenal pues recordaros que tendréis toda la información sobre el proyecto de Monse y su regalo en abundante sexy.com barra regalos y además despedirte Monse ¿tienes alguna última cosa que contarnos o ya? No lo únicamente darte las gracias Sofía me ha encantado que me es que quisiéramos esta entrevista juntas igual que disfruté muchísimo cuando te la hice a ti darte las gracias por haber sido mi compañera todo este camino que ha sido maravilloso y bueno y compartir con las con las mujeres que nos escuchan lo que comentábamos tú y yo al principio antes de empezar a grabar que hoy justo bueno en estas semanas hace un año desde que nació nuestra idea y y esto es un ejemplo más de que seguir nuestros los sueños de cada una tienen su recompensa porque este encuentro con todas las mujeres que nos estáis viendo ha sido un gran aprendizaje y un gran y un gran regalo y por supuesto que a cada una atrévete a ser tú misma Muchas gracias Monse para para mí ha sido también todo un placer entrevistarte hoy y seguir este camino de un año que comentas ha sido absolutamente mágico y delicioso vivirlo contigo y todavía más el conocer más trocitos de tu historia personal que yo desconocía hasta ahora y que tanto se parece a la mía ya nos despedimos recuerda mañana tendremos de nuevo una entrevista con otra nueva mujer inspiradora recibirás todos los detalles en tu bandeja de entrada nos vemos nos vemos en tu bandeja